Una mujer que deja un niño de seis años simplemente porque un hombre violento y machista no entendió que ella tenía libertad para tomar sus propias decisiones y así es como se ha cobrado la vida de esta mujer que ya se suma a la lista de mujeres asesinadas y víctimas de la violencia de género en lo que va de año, que son 47. Esos datos también están teniendo una incidencia, lógicamente, en la región y en la atención que seguimos desarrollando a través del Centro de Atención de Víctimas de Violencia de Género, del CABI de aquí de Cartagena en concreto. Tenemos en lo que va de año 237 nuevos casos que se suman a los que se les sigue haciendo seguimiento. Estamos interviniendo a 237 nuevas mujeres que han pedido la ayuda a través del CABI en Cartagena y yo creo que lo más importante es seguir recordando a las víctimas con actos de repulsa como el que hoy hemos realizado y seguir también luchando todos unidos contra esta lacra, contra esta lacra que tenemos que radicar entre todos. Nosotros somos muchos más los hombres, creo que somos muchos más los hombres y las mujeres que defendemos la igualdad y los derechos de todas las mujeres quienes llevan a cabo este tipo de asesinatos. Y seguiremos ofreciendo, por supuesto, prioridad a todas las políticas de igualdad y de atención a mujeres víctimas de violencia de género en los próximos años porque sin duda nos preocupa que las cifras vayan en aumento y no en descenso.